Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto, hoy te robo un beso de cheto Ustedes conocen la sala, pero hoy no soy de sala, soy Santi Hoy me levanté coqueto, pero coqueto mal, cuando me deciden a casa, cheto mal Yo te caigo cuando quieras, vos tenés que avisar, que caigo con el alejo y te vamos a dar A tu novio descartalo, que se pare de mano Cumbiero como los charros, hago que toque del barrio Somos de barrio con guachas de capital, me sigue la fit por mi alto capital Nos manda marinero donde manda capitán, ustedes no son buenos, no se pongan matatán No son tan tan, nosotros blam blam, esto suena chiqui 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 blam blam Tengo ese riki 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 pa fumar, mami ahora ando riki 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 pa gastar Dejen de flashear que la voy a costar Con tu guachas yo me voy a costar Agarre la tanga, amo pa lo culo, amo a matar la gana Y me levanté coqueto, rey pa ese culo Nos encerramos hasta mañana, a tu novio descartalo, que se pare de mano Cumbiero como los charros, siempre rocho bacano Llego el fin de ti coqueto, a la primera que me cruce se lo meto Y viene con su amiga el cheto, perreo duro mami como el concreto Yo me la llevo pero no me comprometo Yo quiero ver tu nalga brincando, el mambo subiendo su culo bajando Ella en el perreo se esta destacando, si su novio la viera en la disco bailando Esta putona mami, yo que estoy bailando Fumando trippin mami, que nadie corte el mambo Bajarro y los brones girando La guachas estan pidiendo que le de nalgazo Toma, 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 esta pidiendo, esta pidiendo, esta pidiendo nalgazo Toma, 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 esa gata esta pidiendo nalgazo Los fuimos, mandale mecha a turro, fumando un veneno vamos pa lo oscuro No te veo cara conocida compa no te culo, los giles me tiran la mala pero cara cara no tira ninguno Dice alguno, saltaba a saltar mi bandeja Le gusta como se lo meto se pone traviesa Decirle a ese gato que se le escapa la presa Que corra mas rapido que lo monto lenteja Alejo donde esta? Cual fue? El novio de esta guacha donde esta? No se se fue Te gusto la marda? Yo se lo se Alejo y sax a la GUTTY DJ Con mucho ritmo y sabor GUTTY DJ para vos Hoy me levanté con GUTTY DJ GUTTY DJ GUTTY DJ Y me tiran la mala pero cara cara no tira ninguno Dice alguno, saltaba a saltar mi bandeja Le gusta como se lo meto se pone traviesa Decirle a ese gato que se le escapa la presa Que corra mas rapido que lo monto lenteja Alejo donde esta? Boy fue El novio de esta guacha donde esta? No se se fue Te gusto la marda? Yo se lo se Alejo y sax a la GUTTY DJ